Mientras cientos de guatemaltecos protestan en favor o en contra del presidente Jimmy Morales, el mandatario no da marcha atrás en la expulsión del país del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el colombiano Iván Velásque se analiza jurídicamente los pasos a seguir en este caso diplomático en el que encuentra detractores y algunos apoyos. Morales aseguró que es respetuoso de las resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales y que el Estado de Derecho siempre debe prevalecer después de que la Corte de Constitucionalidad otorgara un amparo provisional y dejara sin efecto momentáneamente la expulsión del abogado y máximo representante de la CICIG. Centenares de personas se conglomeraron este lunes en las calles en diferentes puntos para mostrar su apoyo a Iván el Terrible y Aldana la Justiciera, en referencia a la fiscal general Telma Aldana, entre ellos medio millar de indígenas integrantes del Comité de Desarrollo Campesino llegados del interior del país. Ahora pues el trabajo que él ha hecho, es cierto que han pasado otros comisionados de la CICIG, pero no dio igual el trabajo como él lo ha hecho. Por eso nosotros como Zululán, como autoridades indígenas, estamos respaldando el trabajo. Ante esta crisis institucional, la fiscal general consideró prudente realizar una reunión junto con Velázquez y el presidente para que les explique cuál es el malestar y para explicarle cómo conducen sus investigaciones y así poder encauzar la situación. Aldana dijo que si Velázquez dimite, ella sí seguirá como fiscal general, lo que generó aplausos entre el personal del Ministerio Público. La comunidad internacional ha expresado su respaldo a Velázquez y a su CICIG. A pesar de las manifestaciones en contra, que llevan ya cinco días, un grupo de 200 personas acudió por segundo día a la sede de la CICIG para mostrar su respaldo al presidente y pedir que se vaya el abogado colombiano.